Muy buenas queces del BIM, hoy nos acompaña en el canal Marta Calatrava. Yo conocía a Marta a través de sus imágenes, es decir, que la primera impresión que tuve de ella fue lo que vi en su página web. Me gustaron mucho las imágenes, me impactaron y me sorprendió mucho que me dijo que las había hecho con Lumion. Yo renderizaba con Enscape hasta entonces porque había visto Lumion y me gustaba mucho Lumion porque traía muchas librerías y muchos muebles, muchas cosas que pueden dar mucha vida a los proyectos, pero me parecían de plástico hasta que miré las imágenes de Marta. También es verdad que Lumion ha cambiado mucho en los últimos años y yo la conocí cuando estaba empezando Lumion 4, creo que fue lo que vi la primera vez. Pero cuando vi las imágenes de Marta pensé que quería trabajar con ella no solo por el software en el que trabajaba, sino porque se notaba la calidad de alguien que sabe trabajar con las imágenes, que no es fácil. Entonces, bienvenida Marta al canal. Hola Luisa, bueno, hola a todo el mundo, encantadísima de estar aquí. Bueno, bienvenida Marta, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas y sobre todo cómo has acabado dedicándote a la obtención de imágenes de modelos desde Modelos Film. Me gusta mucho decir que me dedico a acercar a la arquitectura a la gente, porque desde que empecé yo creo que la carrera no me gustaba la idea de que en un plano se tuviera que explicar las cosas. La gente al final no tiene por qué entender un plano, no tiene por qué entender un conjunto de líneas y el hecho de que tengamos ya la tecnología disponible para nosotros, para poder mostrar imágenes, para poder hacer que la gente interaccione con un proyecto que al final va a ser suyo, creo que es súper importante y que tenemos que hacerlo. Te has enfocado al final a poder que el cliente entienda lo que hacemos los arquitectos y cómo has acabado haciendo eso, por qué te metes ahí o porque claro, tú imagino que tienes una formación de arquitecto. Ese cambio de pasar de soy un arquitecto generalista a me voy a dedicar a hacer imágenes y ayudar a mis compañeros a que los clientes se entiendan. ¿Cómo es ese cambio? Cuando yo terminé la carrera, a la vez que hice un máster en BIM, empecé a trabajar, lo que tú has dicho, de arquitecta multiusos, en un estudio, era la chica para todo, y recuerdo que desde el principio mi atención estaba un poco en esa parte en la que veía que los clientes que venían no entendían muchas veces la arquitectura, no la entendían porque no tenían por qué entenderla. Enseñábamos planos y claro, eso no funcionaba. Había una barrera entre la arquitectura y la gente y por eso desde el principio empecé yo ya a investigar por mi cuenta, aprender programas de visualización, empecé a hacerlas también en el estudio y vi que eso era algo muy importante para mí, que pudiera realmente eliminar esa barrera. Y también descubrí, estando en ese periodo como empleada, la sonrisa que se le pone a la gente cuando le muestra una imagen. Porque el proyecto puede gustarles más, puede gustarles menos, pero ese momento en el que ellos dicen, oh, vale, lo entiendo. Lo ven construido ya. Claro, o sea, ¿por qué no mostrarle a la gente una arquitectura que no está construida cuando podemos hacerlo? Creo que ese es el primer paso para que la arquitectura de verdad pueda ser participativa de alguna manera. Y creo que va a ganar todo. Creo que va a ganar la calidad. Vamos a ganar todo. Estuve en ese tiempo también formándome, aprendiendo y tal. Y bueno, hace un añito decidí que ya quería ir por mi cuenta. Y ahora llevo dos negocios. Uno de visualización de arquitectura y otro de renovación de espacios urbanos de forma sostenible y participativa. Las otras cosas están enfocadas a lo mismo. Por eso me gusta mucho decir que mi función es como acercar la arquitectura a la gente. Uno en el espacio en el ámbito humano y otro dentro del propio proyecto que entiendan lo que están contratando. Me parece muy curioso, ¿no? Al final todo recarga en que esa comunicación con el cliente sea fluida. Es que sí, a veces nos enseñan a vender a arquitectos en vez de a personas y las personas agradecen ver lo que tú estás construyendo. De hecho, yo creo que el BIM ha sido clave en eso. El cliente puede participar. Totalmente. Totalmente. Es lo que te comentaba de la interacción, que puedan ver de alguna manera eso, esa arquitectura. Ya que estamos hablando de imágenes y de enseñar, ¿podrías enseñarle a los jefes del BIM, que son la gente que está aquí en el canal? Si no me habíais visto antes, ¿no? ¿Alguna imagen que hayas obtenido desde un modelo BIM? ¿Alguna imagen con la que hayas colaborado? A ver, sé que en tu profesión hay cláusulas. Hay muchas cláusulas de confidencialidad porque cuando trabajas para estudios o para ingenierías, quieres decir que la imagen es suya. Entonces, sé que no es fácil. Te dice esto, pero si tienes algo me encantaría ver. Sí, sí. Sí que hay cositas que podemos enseñar. Claro que sí vamos a verlas. Por ejemplo, estas imágenes que hicimos hace poco para un proyecto. Donde, bueno, aquí lo más importante era encajar mucho esta arquitectura en el paisaje que tenía tan singular, ¿no? Ajá. Así que hicimos tanto imágenes exteriores como interiores. ¿Desde qué problema lo sacaste ya, por curiosidad total? Desde Lumion, pero con Revit, ¿con qué operaste en este caso? Este modelo no está hecho con Revit, este modelo está hecho con SketchUp. O sea, que te sirve igual si te viene de SketchUp que si te viene de... Genial. Sí. Está muy bien. Sí, sí. Y este proyecto igual. Lo hicimos también con Lumion y a partir de ahí sacamos imágenes de varios tipos, interiores, exteriores. Es que sacar imágenes nocturnas a veces eso requiere de mucho talento. O sea, yo te conocí por esta imagen y lo que me encantó... No. A ver, yo he hecho render. Esto no lo sabía nadie en el canal. Pero ya antes de... Mucho antes... Oh my god, soy vieja. Antes de dedicarme al tema del BIM, yo me dedicaba al tema de las imágenes, ¿vale? Y hacía... Hacía imágenes para estudios y tal y para proyectos meses de carrera. Y le dejé porque me desesperaba. Porque al menos eso me metía en programación, ¿no? Si tú haces un programa, si está bien, ya está. Nadie te va a discutir que está bien. Habrá una imagen que tiene una cantidad de subjetividad y de detalles y de todo increíble. Y yo te conocí por esta imagen y me llamó mucho la atención que habías tenido el cuidado de manchar el hormigón por arriba. Ah, sí, claro. De manchar el hormigón por arriba, de meter esa suciedad, de meter esa sensación del paso del tiempo que muchas veces es como todo demasiado perfecto en las imágenes de arquitectura y tú te trabajaste esos detalles. Ese me parece... Vamos, esta imagen me pareció increíble. Además, con un foco ahí que es... Que la natural. Que la natural porque no parece que esté forzado. Esta fue como tu carta de presentación para mí. Yo dije, yo tengo que trabajar con esa chica. Pues te lo agradezco un montón. Es cierto que a mí tampoco me gustan las imágenes que parece que están... Parece que lo habla a mí una vaca, ¿vale? O sea, es que... Sí, sí, es como de plástico. Están como mojadas. Son súper, súper brillantes. Y digo, madre mía, parece que terminaron la obra ayer y que hoy has venido a limpiarla antes de echarle la foto. Lo normal y creo que bonito y natural de la arquitectura es que los materiales... No sé, a los materiales les pasan cosas, ¿no? Les pasa el tiempo, hay un clima y creo que eso es importante que lo mostremos. Y también me gustó... Es una tontería. Pero me encantó el amor este por el detalle porque me di cuenta de que había... Como el corte de arriba está como cortado, ¿no? Se entiende que es una imagen. O sea, no ocultáis que es una imagen. Y al meterle el corte de arriba al cielo, se entiende que es una imagen. O sea, es como... Yo estoy reconociendo que esto es una imagen, ¿no? No pasa nada, no... Pero es tan real. Es que me encanta. Esta imagen... Vale, soy fan. Soy fan de Marta, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Me estoy viniendo arriba. No, no, no. Es así. Bueno, perdona, que te he cortado yo. Si quieres enseñar alguna otra cosa. Esta es una imagen un poco diferente. La hicimos para un concurso. Y bueno, aquí realmente no se ven bien. Los materiales no se ven bien nada. Pero nos gustaba porque aquí lo que queríamos mostrar era un hospital. Y queríamos mostrar simplemente que un hospital es un sitio que debe ser lo más amable posible. Sea como sea. Aunque estéis viendo. Aunque sea a las 5 de la mañana. Vale. Esta imagen es un poco diferente también. Las imágenes recalcan mucho la suciedad de la que estábamos hablando. Y el paso del tiempo. Porque precisamente eran para un estado actual de un edificio que luego se iba a rehabilitar. Así que queríamos mostrar un poco qué partes estaban más detrás. Por eso se hizo un poco de esta manera, ¿no? Y luego si queréis que veamos algo un poquillo más de movimiento, podemos poner algún vídeo. Sí, por favor. Este es el proyecto que hemos visto antes. Aquí queríamos mostrar el exterior. La relación, ¿no? Con el interior. Y luego aquí hemos hecho una puesta de sol. Vale. Para que se vea un poquito cómo cambia la cosa cuando se hace de noche. Qué chulo. También hacemos vídeo de interior. Tengo un problema. Es que cuando veo estas cosas me parece vivir ahí. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Joder. Los vídeos de interior son también diferentes, tienen que ser más lentos y tal, porque si no, como hay muchos elementos, si lo haces muy rápido, se te explota el cerebro, vaya. Es que hay una cosa que me gustó mucho de tu forma de aproximarte a las imágenes y es que está claro que no te diriges a los arquitectos. O sea, el problema de muchas veces de los arquitectos y de la gente que hace imagen es pensar que van dirigidas a otros arquitectos y entonces sale la típica imagen de la esquina del edificio con el cielo. Que eso ningún cliente no va a entender, o sea, no entienden por qué ponemos esa imagen en las páginas web. Y me gustó mucho porque está claro que estás pensando en el cliente, estás pensando en lo que tiene que ver. Y de hecho eso es algo que es lo que diferencia para mí a un profesional de esto, de una persona que es aficionado, ¿no? El aficionado va a... como es arquitecto no es capaz de salirse de su papel, ¿no? Ya. Y bueno, también hay mucha gente que ni siquiera es arquitecto haciendo esto y también se dedica a las imágenes y a veces incluso lo hacen mejor porque están fuera de ese papel. Vale, te iba a preguntar en cuanto al tema de las metodologías BIM, ¿no? Que yo supongo que te ha ayudado un poco en tema de que ahora se está implementando tanto BIM para tu trabajo. Imagino que algo facilitará. Entonces te voy a preguntar si es muy diferente obtener imágenes de un modelo BIM que del método tradicional que te pasa en el CAD y sobre todo qué te ahorra y también qué te dificulta. Pues, Luisa, es muy diferente recibir un modelo BIM de recibir un modelo BIM, perdón, un modelo no BIM o directamente no recibir nada. Porque un modelo BIM siempre va a estar más pensado, más trabajado. Aunque sea un modelo en una etapa temprana del proyecto, siempre va a estar más pensado porque cuando modelas en BIM sin más remedio tienes que pensar en cómo encajan las cosas, cómo se va a construir eso. A la hora de visualizarlo siempre, siempre, siempre ayuda, siempre ayuda. ¿Qué pasa cuando recibes un modelo que no es BIM? Lo más normal es que la persona que lo haya modelado lo haya hecho porque no ha tenido más remedio, porque si luego te va a encargar la imagen es porque realmente necesita ayuda en ese sentido. Entonces, si te manda un modelo que realmente no es BIM, seguramente lo habrá hecho rápido, lo habrá hecho sin pensar demasiado cómo es ese proyecto porque realmente no ha tenido la necesidad de hacerlo. Suele pasar pues que hay cosas que están muy poco definidas, hay cosas que luego no encajan bien, luego los materiales no se pueden aplicar bien, es más complicado. Entonces, siempre, siempre es preferible recibir un modelo, o al menos recibir un modelo, si hay una pega que ponerle a un modelo BIM, realmente no es una pega, es simplemente que normalmente al estar más trabajado, luego te va a suponer a ti tener que invertir más tiempo en aplicar bien esos materiales y en darle, en sacarle partido a eso, ¿no? Pero en realidad es una ventaja también. Y en cuanto a los cambios, porque imagino que te pasaran los modelos BIM, al fin y al cabo, es el soporte sobre el cual está un equipo entero haciendo un trabajo e imagino que a ti te dan el proyecto en una fase, pero puede cambiar. Y luego, ¿qué haces con esos cambios? ¿Cómo los gestionas? Porque a mí, si yo te paso un modelo BIM, quiero que esté actualizado con lo último, ¿no? Mira, por ejemplo, es que justo esta semana me ha pasado una cosa, ¿no? Que es justo relacionada con esto. Y es que recibimos un proyecto, un encargo de unas imágenes y lo que enviaron era un PDF. O sea, ni siquiera recibimos el plano de boca, recibimos un PDF, unos planos en PDF. Y bueno, siempre a mitad del proceso enviamos unas imágenes en modo de borrador para que nos digan un poco si la cosa va bien o tenemos que... Vale, pues todo era a través de email, la comunicación con estos clientes. Y el día que enviamos a primera hora la imagen en borrador, le llamamos el checkpoint, ese día recibimos como 10 correos de 10 personas diferentes que no sabíamos de dónde habían salido. Y era gente que estaba involucrada en el proyecto y estaban opinando. O sea, el de paisajismo opinando sobre que había que poner un árbol de tal. El de urbanismo diciendo que sí, claro, que la acera esa ahí no se podía poner por no sé qué. El arquitecto que los materiales que no utilizaban las fachadas no se imaginaban que iban a ser así y que había que cambiarlo y cambiar la forma, la composición. El cliente también opinando. Bueno, una tira de mensajes opinando. Bueno, y nadie me contestaba a mí. O sea, nadie comentaba la foto realmente, la imagen. Las que habían dado cuenta, ¿no? Claro, estaban opinando sobre el proyecto porque era la primera vez que veían algo que no fuera línea sobre papel. Y ahí se habían dado cuenta de muchas cosas. Y no lo digo como una crítica hacia ellos porque yo cada vez tengo más claro que todos lo hacemos lo mejor que podemos. En el trabajo y en la vida en general, ¿no? Lo hacemos lo mejor que podemos. Y es una cosa que nos podría pasar a todos. La primera vez que ves eso en 3D y la primera vez que ves cómo se ven esos materiales, de repente todo el mundo tiene que opinar. Es normal. Si eso estuviera en un modelo BIM, lo primero es que seguramente la mayoría de las cosas que dijeron estarían resueltas. Me aseguro porque ellos mismos como profesionales se habrían dado cuenta mientras estaban haciendo el modelo BIM. Y lo segundo es que para mí los cambios habrían sido que o ellos mismos cambiaran el modelo y yo reimportar el modelo en Lumio, con lo cual tardo aproximadamente 30 segundos, o bien hacer yo los cambios, ¿vale? Pero sobre un modelo. En este caso lo que tuve que hacer es, cuando ya estaban todos de acuerdo, al final, bueno, todo muy bien, ¿no? La persona que estaba encargada de hablar con nosotras fue la que nos dijo, mira, Marta, venga, esto, esto, esto y esto. Claro, yo tenía que ir a cambiarlo en el modelo y tal después de todo un día de conversación. Así que hay muchas diferencias entre un modelo BIM y un modelo no BIM a la hora también de los cambios. Me encanta porque es como que me estás poniendo en el mundo real de cómo es esto y sobre todo tú entiendes esos estudios de arquitectura y entiendes que si no van con modelos van a tener más dificultades y sobre todo las ventajas de trabajar con ello. De todas formas, tú trabajas siempre con, o casi siempre con Lumio, entiendo que también utilizarás otros software, pero para quien no lo conozca, tal vez a quien está planteándose pasarse a Lumio y no entiende muy bien cómo funciona. ¿Podrías ponerme un ejemplo de algo que fuera sencillito para que vieran cómo va? Mirad, por ejemplo, vamos a abrir una escena de Lumio. Bueno, pues ya tenemos aquí la escena abierta, ¿vale? Y en este proyecto hicimos mucho hincapié en la vegetación. Y bueno, me gustaría que vierais la facilidad que hay en Lumio para utilizar objetos de biblioteca. O sea, tener una biblioteca en Lumio tan amplia y disponible solamente para coger y colocar, increíble. Así que, por ejemplo, si yo quiero colocar plantas, si tuviera que medir el tiempo que he invertido en buscar objetos fuera de Lumio ni de cualquier programa para incorporarlo a un proyecto, mejor no lo sabemos porque yo creo que me asustaría. La verdad es que eso aquí lo tenemos casi casi que hecho porque, por ejemplo, si yo quiero colocar un árbol, tengo aquí, no sé, no sé cuántos, cuántos tipos de árboles, tengo 13 páginas, no, más, tengo 14, 15, 16, tengo un montón de páginas. Eso nos va a ayudar muchísimo. Cuando nosotros queremos sacar una sombra de un árbol y directamente la saquemos en la imagen, eso es pasada. Hay una cosa que me encanta y es que de una especie de árbol tenemos varios tipos para colocar. Por ejemplo, yo quiero colocar este sauce de llorón. Lo cojo, lo coloco aquí, ya lo tengo. Pero es que si yo quiero colocar dos, no tengo que colocar el mismo, que luego siempre tiene este efecto del copia-pega que no queda bien, ¿no? Yo tengo otro tipo. ¿Del mismo sauce? Del mismo sauce de llorón tengo tres tipos de sauce de llorón. Es increíble, ¿vale? Y lo coloco fuera, ya lo tengo. Pero es que... Te estoy odiando mucho ahora mismo. No, pero te explico porque yo me acuerdo que hice mi proyecto fin de carrera. Mi proyecto fin de carrera iba de... Era como una escuela de arquitectura en medio de un bosque. Y yo tuve que pasarme recortando hojitas de árbol porque lo hacía en plano en esa época. Madre mía, soy vieja. Me los dibujé en CAD en su época y luego le ponía por encima sombreados blancos para la zona en la que se veía el árbol. ¡Oh, Dios mío! Y ahora lo he visto. Ok, pues aquí tenemos veinticinco páginas de árboles, Luisa. Y además, si quieres un sauce de llorón, tenemos tres. Es más, viendo que tenemos cuatro. Tenemos cuatro tipos diferentes de sauce de llorones. A mí lo que me gusta de tus imágenes es que sí, que eliges esos objetos y evidentemente los eliges de una biblioteca, pero sobre todo que están bien elegidos. Porque, ¿sabéis lo que me pasa con estos software? Que como tienen tantas opciones, a veces veo una sortera... Perdón por hablar tan mal, pero es que... No. Veo horteradas, o sea, veo gente que ha querido meter todo. Y eso es un error y en eso sí que veo tu... O sea, veo esa capacidad de... Vale, yo tengo una biblioteca gigante, pero no tengo que usar todo, porque si no mi imagen parece un pasar chino. Y hay que hacer un esfuerzo para no usarlo todo. Hay que entrenar. Hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de una imagen. No es el software en sí, sino es la capacidad que tú tienes de coger... Es verdad que cuanto más herramientas y más objetos pongas en tu exposición, y Rubio evidentemente lo hace, mejor. Es también como cómo lo trabajas. Y es lo que hace que la imagen sea creíble o sea un bácer chino. ¿Qué es lo mejor y qué es lo más difícil de dedicarte a este trabajo? Pues mira, va a sonar un poquillo en película lo que voy a decir, pero es que es cierto. O sea, lo mejor es cada día, es cada momento. Lo mejor es cada proyecto cuando lo empiezas y le pones toda la ilusión y le pones todo el esfuerzo y tienes no saber todavía muy bien cómo hacerlo. En realidad eso está guay. Y hay un momento que es muy chulo, muy chulo. Y es cuando ya lo tienes todo más o menos hecho, ya sabes que lo tienes todo controlado, sabes que ya va a cumplir el objetivo. Y entonces te permite hacer pruebas y decir, voy a ver cómo queda si cambio esto, voy a ver cómo queda si pongo esto en vez de día de puesta de sol. Esas pruebas en las que ya estás tranquilo y ya te permite y te deja un poco guiar por lo que crees que va incluso a mejorar más, eso mola muchísimo. ¿Lo peor? Lo peor, yo no diría lo peor, sino lo que puede ser a veces más complicado es llegar a entender realmente cuál es la intención de tu cliente. Porque cuando te están pidiendo una imagen, realmente ellos necesitan algo concreto y quieren que tú se lo hagas a través de esa imagen. Ese punto de llegar a entenderte bien con esa persona para sacar el mayor partido posible a la visualización que vayas a obtener al final, a veces puede ser complicado. Pero en realidad, en cuanto lo captas, ya viene todo lo bueno que te he dicho antes. Esa comunicación que hace que des en el clavo con esa imagen. Sí. Y sobre todo entenderle bien antes de empezar la imagen para no perder tu tiempo y tu dinero. Entiendo, ¿no? Claro, y sobre todo para poder sacar al final el objetivo y la calidad que ellos están buscando. Y que tenga lo que quiere, que tenga justo lo que quiere, ni más ni menos. Claro, porque lo que quiere es lo que tú le vas a mostrar al final. Y ese punto es muy importante. Yo hasta que descubrí que era muy importante, primero, definir muy bien eso. Ya me he dado unas cuantas tortas. Y no, pero si una vez que lo haces, te ahorra un montón de tiempo, lo más valioso que tenemos. Y sobre todo que la comunicación al final es súper importante y ayuda siempre a que la calidad mejore. Hemos hablado antes de que te llegaba un proyecto en PDF o MEGOR. O sea, es que con eso ya no sé cómo hacerte la siguiente pregunta, pero te voy a hacer. Tú estás acostumbrada a trabajar ya con modelos BIM y a estar en ese nivel, ¿no? Entonces, cuando te llega un modelo en CAD o un PDF, como has dicho, acostumbrada al otro, ¿qué haces? ¿Cómo lo abordas? O no sé, ¿te modelas tú el objeto para trabajar o entiendo? ¿Cómo actúas? Porque es como regreso al pasado, ¿no? Es un poco complicado. Bueno, en estos casos ya hemos aprendido que es muy importante saber, antes de empezar, antes de poner unos plazos, antes de poner un precio, saber desde qué punto partimos. Porque, claro, no tiene nada que ver. Imagínate la diferencia entre recibir un modelo BIM que esté preparado para sacar la imagen que te estén pidiendo para que sea, ¿no? O recibir un PDF. No tiene nada que ver. Entonces, es muy importante saber desde qué punto partimos y echarle un ojillo a los documentos que recibimos. También me ha pasado ya a veces que me han dicho, sí, 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 yo te mando el modelo y ya eso lo tienes hecho. Así que solamente tienes que sacar las imágenes. Y, madre mía, luego he visto el modelo. Después ya le decís, vale, venga, sí, ya tengo el modelo hecho. Y esa parte no, así que venga, menos tiempo, te lo hago menos tiempo, más barato. Y luego he visto el modelo. Y el modelo, no sé, un archivo de SketchUp con cuatro caras y líneas pegadas que en teoría eran, no sé, la... Y lo llaman el modelo, que hay gente que dice que SketchUp es BIM y yo me llamo y parto, o sea, es que, perdona. Sé que me voy a meter en problemas por este comentario, pero es que... No, 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 y ellos realmente no lo hacen con ninguna maldad. Es que para ellos esos modelos no pasa nada. Ya te digo, es lo mejor que podían hacer. Ellos pensaban que me estaban dando una ventaja y me estaban dando un inconveniente. Entre el modelo de SketchUp de cuatro caras con líneas pegadas y el PDF, prefiero el PDF. No atribuyas a la maldad que yo, que se puede atribuir a la ignorancia. Lo voy a convertir en una frase del canal, porque es que es así, la gente lo hace porque no... Es desconocedora de... No lo sé, claro, no lo saben y, claro, tú dices, no, venga, si me mandan el modelo y tal. También fallo mío, oye, si me mandan el modelo, ¿qué? Yo tengo que ver ese modelo antes. Evaluación, ¿no? O sea, hacer una fase previa de evaluación de ese modelo para tú ya poder saber con qué material, ¿no? Porque es lo difícil de estar... Me ha pasado, me pasa con Alicia, me pasa con Miro y me pasa contigo. O sea, yo estoy muchas veces de parte de los diseñadores y de parte de proyecto de ejecución. Entonces, digamos, que si cojo ese proyecto... A ver, no es lo mismo coger un proyecto BIM en básico que en ejecución. Pero es que ya cuando dependes de la ejecución, porque a Viero y a Alicia les pasan igual y a ti también. Viero tiene que coger un modelo y sacarle la planificación de la obra. A Alicia ese modelo tiene que sacar las mediciones. Y tú, una visualización, y es que si no está preparado, ese trabajo no lo podéis hacer bien, es imposible. Entonces, pues, es complicado y tu sistema para poder lidiar con eso es lo importante, ¿no? Al final, tener esas herramientas. Es eso, si no lo tienes hecho, tienes que hacerlo tú. Así que lo más normal, cuando recibimos, por ejemplo, un PDF o un modelo... Un modelo, un archivo en DWG, lo más normal es que, por ejemplo, si nos piden imágenes exteriores, modelemos la envolvente en Revit. La modelamos en Revit. La modeláis en Revit. Sí. Por el tiempo que te ahorras, qué bueno. Sí. Está curioso. O sea, al final tú te tienes que hacer ese trabajo, aunque sea de la envolvente, para poder funcionar con ello, ¿no? Claro. Vamos, que a ti si te dan un modelo BIM, tú dices, no me deis otra cosa, danme algo con lo que realmente trabajamos. Sí, por favor. Sí, por favor. Si me dais un modelo BIM, yo de verdad lo haré un montón. Sí, pero bueno, al final, lo que decíamos, hay que pensar que cada uno lo hace lo mejor que puede, ¿no? No, y que hay veces que tampoco tienes el tiempo de hacerlo perfecto, ¿eh? Porque yo he trabajado contigo y te hemos pasado modelos que están muy trabajados y modelos que están para la obra y que no están tan trabajados, porque cuando tienes que hacer una obra a todo correr, que te hemos pasado modelos reales. A veces no hay tanto margen de maniobra para decir, no, es que voy a modelar esto perfecto. No, en la realidad eso no te da tiempo, entonces, ¿de dónde es tu capacidad de reacción? Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que no es lo mismo modelar o cambiar, editar cosas en un modelo de Revit o bueno... Sí, nosotros tenemos pasado en Revit, en este caso. Claro, sí, no es lo mismo hacer esos cambios que partir de un modelo 3D o de ningún modelo. No es lo mismo. Y también depende, si me pasa un modelo que está poco definido y al final lo que pretendemos es una imagen exterior, también hay forma de sacarle partido sin tener que modelarlo todo perfecto, ¿no? Eso es, no sobretrabajar. Claro. Vale, y ya lo último, que si no está en entrevista nos va a durar más que... Este mes vas a arrancar un proyecto con especialistas 3D. Yo estoy súper contenta de trabajar juntas y es una pedazo de aventura, o sea... A veces creo que me preocupo más porque salga bien lo que hago con vosotros, que incluso con mis propias cosas, porque he visto el amor que le habéis puesto y el trabajo, y es un placer. Entonces, no quiero decir para los jefes de MIM exactamente qué es, pero ¿podrías contar un poquito cómo ha sido trabajar en este proyecto? Pues, Luisa, es que justo lo que hemos venido hablando sin querer durante toda la entrevista es que... Bueno, ya sabes, ¿no? Que entre la teoría y la práctica hay un mundo. Así que, por eso al final decidimos hacer todo esto mediante casos reales. Sí que hay una primera parte donde explicamos, por supuesto, las herramientas para entender de forma global el programa, pero después hay una parte mucho más extensa donde vamos a resolver casos reales, con ejemplos reales y muy diferentes entre sí, que nos podrían encargar. Y eso ha sido... Sí ha sido costoso porque al final he tenido que resolver yo esos proyectos. Me ha parecido que es súper enriquecedor porque a mí me habría encantado que en algún momento me hubieran dicho oye, mira, que igual la mejor forma de enfrentarse a un proyecto de interiores puede ser siguiendo estos fotos o que si te van a mandar una imagen exterior de un proyecto poco definido, no tienes que ponerse a modelar el picaporte de la... Creo que puede ser un punto de vista muy útil, espero que sea un punto de vista muy útil y sí, yo lo habría que decir un día que eso hubiera sido así, así que yo espero que vaya genial. Va a ir súper bien, sobre todo porque es eso, es la visión... A ver, yo soy consciente de que cuesta mucho con gente como tú, ¿no? Que te estás explicando esto de día a día, os cuesta muchísimo sacar un tiempo igual que me cuesta a mí porque yo soy arquitecto, estoy trabajando con modelos BIM, estoy trabajando de consultora y de repente tengo que hacer hueco para grabar vídeos, en este caso este vídeo de YouTube y es más complicado que si cogiera otro tipo de profesional que solamente hace esto. Pero esa visión de profesional que realmente se enfrenta a ello en su día a día es lo que a mí me parece lo más importante. No tanto un software, un software al final... El software está ahí y no puedo utilizar casi todo el mundo, pero la comprensión del trabajo diario no lo puedo hacer todo el mundo. Ahí está la diferencia y yo creo que por eso tío aquí es genial. Así que, Marta, ¿te voy a dejar que tú despidas este vídeo? Pues eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, yo creo que este de aquí te va a interesar, así que hazle un clic y por supuesto, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal y bueno, espero verte muy muy pronto. Un saludo, jefe del BIM.